El suri es una especie rara y en peligro de extinción, debido a que sus poblaciones actualmente están siendo diezmadas por un uso excesivo como la masiva recolección de huevos y la utilización de sus plumas para ritos tradicionales. El suri es una especie muy poco estudiada y de gran interés faunístico por sus altas condiciones de adaptación. En Bolivia el área de distribución abarca los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz. Algunos autores indican que los suris son aves que han perdido la habilidad de volar y han desarrollado una vida terrestre principalmente por la carencia de quilla en el esternón. La quilla es requerida como un soporte para los músculos del vuelo, que es considerado probablemente un carácter derivado resultado de la adaptación a la vida terrestre. El suri, oñandú de la puna, es una de las especies de aves más grandes del mundo. Pariente de los avestruces, se diferencia de ellos por su plumaje menos colorido y por tener tres dedos en las patas en vez de dos. El suri puede llegar a pesar hasta 20 kilos y tiene una altura aproximada de 95 centímetros. La coloración es predominantemente grisácea y varía del gris pardusco al castaño con característicos puntos blancos en el dorso. Sus plumas carecen de amuli y tienen un aspecto flexible y liso. Una característica es que carece de quilla en el esternón. La cabeza es pequeña. El pico es ancho y plano y el cuello largo cubierto por plumas. La muda de las plumas se desarrolla en los meses de marzo, abril y mayo. Según comentarios de los pobladores locales, cuando el suri se encuentra en peligro, empieza a raspar las piedras y emprende la carrera a gran velocidad para huir del peligro. Y además, es capaz de detenerse bruscamente y sentarse en el suelo. Se pierde fácilmente de vista por su excelente coloración críptica. El suri habita en zonas desérticas de la puna, con suelos salinos, usualmente en grandes planicies, en áreas poco inundadas y también en estepas arbustivas. Es habitante de la zona altiplánica, sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Comparte su hábitat con la vicuña, con quien probablemente compite por alimento. Huidizas cuando se sienten acosadas, pudiendo recorrer grandes distancias en pocos minutos. En grupos grandes, de hasta 10 individuos, el grupo consta de un macho y varias hembras. Sus hábitos alimenticios son desconocidos. Sin embargo, se sabe que comen semillas, frutos, hojas y pastos. Como dormideros, generalmente, ocupan falderos de cerros, protegidos de la inclemencia climática del altiplano. La mayoría de sus actividades diarias las realiza en los bofedales y praderas de Tola y Pajonal cercanos a estos, siendo la alimentación la actividad más importante del día. Los machos son poligínicos y la postura la realizan varias hembras en un mismo nido, llegando a poner de 20 a 30 huevos de color olivo y elípticos. La postura se realiza entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, o desde septiembre a enero. La aparición de los polluelos es desde el inicio de diciembre hasta enero. La incubación y cuidado de los huevos está a cargo del macho, quien además se encarga de la crianza de los pollos. Los nidos son construidos en las laderas de los cerros circundantes al lugar de alimentación. En la época de celo, los machos lanzan un bramido semejante al ruido de una sirena. Las vocalizaciones de los ñandúes muy pocas veces han sido citadas en la literatura. Se sabe que son semejantes a mugidos de ganado vacuno, que coinciden o preceden a la formación de arenes y que pueden ser escuchadas a gran distancia. Las señales de cortejo difieren de las señales de alarma emitidas por los machos hacia las crías. Las vocalizaciones se producen desde mediados de agosto hasta fines de octubre, periodo que coincide con la formación de arenes y con la puesta e incubación de los huevos. La puesta dura de ocho a nueve días. Después de encontrar y fijar el lugar adecuado para el nido, el macho conduce allí al harén y acompaña a cada hembra adulta para que ponga su huevo dentro del nido, mientras él vigila de cerca. Las hembras ponen cada una de cuatro a cinco huevos entre cada puesta. Cuando el nido está listo, cuando las hembras adultas terminan la puesta, el macho se echa sobre los huevos y empieza el periodo de incubación. Las hembras jóvenes también ponen sus huevos cerca del nido, donde está el macho incubando. Se ha observado que muchas veces estos huevos son recogidos por el macho, haciéndolos rodar con el pico e introduciéndolos en el nido. El nido típico del ñandú está construido aprovechando algún hueco ya existente en el terreno, el cual es rellenado por el macho con pajas y otros lo hacen con hojas y espigas de maíz. Algunos están forrados con hierba y ramitas. La temperatura media encontrada en los nidos fue de 37 grados. El macho muchas veces empieza a prepararlo para luego abandonar el sitio en busca de otro más adecuado para la puesta e incubación. Las causas de estos cambios pueden estar relacionadas con la presencia humana, con los posibles depredadores o por cuestiones climatológicas. Todos los machos incubadores realizan surcos alrededor, resultando una elevación circundante, evitando así que el agua de la lluvia penetre en su interior. El peso del huevo del ñandú varía entre 440 y 620 gramos. El tamaño oscila entre el eje mayor entre 126 y 155 milímetros y para el eje menor entre 88 y 101 milímetros. El hábitat del suri actualmente está siendo alterado por diferentes actividades, entre ellas la actividad minera, la destrucción de su hábitat por construcción de infraestructura como carreteras que se convierten en barreras para la especie. Por ejemplo, la carretera Patacamaya-Tambo-Quemado, donde, según comentarios de los pobladores, se encuentran algunos suris atropellados por las movilidades. No se tienen datos sobre la cantidad de caza, pero se indica que la captura del suri la realizan con una soga que la enlazan al cuello del animal y luego es sacrificado. La cosecha de huevos es principalmente para el consumo doméstico y también para la elaboración de panes y pasteles en el mes de noviembre para la fiesta de todos santos. Entre las principales ferias de expendio de productos del suri están Tambo-Quemado, Curaguara de Carangas, Chayapata en el departamento de Oruro, Biacha, Ayoayo y Eneralto de la Paz en el departamento de la Paz. Su carne es comestible y la recolección de huevos es intensa. Es cazada principalmente para utilizar sus plumas, con las cuales se fabrican plumeros para el uso doméstico. Las plumas se utilizan también en prácticas de magia tradicional que son ofrecidos en los mercados y en puestos de venta especializados de la ciudad de la Paz. Según entrevistas realizadas a los comerciantes de productos tradicionales de la calle Sagárnaga de la ciudad de la Paz, indican que las plumas de suri son muy cotizadas para hacer plumeros y trajes típicos utilizados en los bailes tradicionales. Los precios de estos varían según el tamaño, entre 28 y 75 bolivianos. La demanda sobre este producto es grande y casi se encuentra en todas las tiendas. El consumo de la carne de suri es ocasional y se la utiliza en mayor cantidad en calidad de medicina. El costo de la carne es de 260 bolivianos, incluyendo el cuero. El costo de los huevos varía según la oferta y la demanda. En 1996 la unidad llegó a costar entre 10 a 15 bolivianos, que son expendidos en las principales ferias de las ciudades de la Paz y Oruro. También se vende el excremento de suri, que es bastante cotizado en las ferias de Viacha y Ayoayo. Las plumas se las vende en la feria de Navidad de Viacha. Su costo varía según la categoría, entre 150, 100 y 50 bolivianos, existiendo tres categorías. La primera consta del cuero completo, que incluye las plumas blancas y grises, cabeza, patas y alas. La segunda no incluye las plumas blancas. Y la tercera categoría es el cuero de los suris juveniles. El costo de un suri completo sería alrededor de 500 bolivianos. Las plumas son también utilizadas para la confección de trajes de baile de los suris y curis, en el carnaval o fiestas populares de Bolivia. Se indica que la grasa tuétano del suri se utiliza como pomada para los dolores reumáticos y hematomas. La carne cura el sobreparto y existe la creencia de que la pata del suri anula las maldiciones y aleja todo tipo de desgracias en la familia. El excremento cura los cólicos estomacales. Así también, su lengua es muy utilizada para curar enfermedades graves. En Bolivia, en algunas regiones del sur del altiplano, se pudo observar la cría y domesticación de suris inmaduros por campesinos lugareños. Según estudios realizados del suri en cautividad, indican que es una especie que se ha adaptado en muy buena forma a la domesticidad. Esta especie es considerada como casi amenazada. En el libro rojo de los vertebrados de Bolivia, está citada como especie en peligro, incluida en el apéndice 1 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres en Bolivia. El tipo de usos y las cantidades de las plumas que se emplean en las prácticas tradicionales sugieren que esta especie se encuentra seriamente amenazada. Actualmente, el suri está distribuido principalmente en las áreas menos pobladas por el hombre. Se puede pensar que en épocas anteriores habitaba también en otras regiones del altiplano boliviano. Mi tío ha encontrado, no hay pampas. En una vez hemos ido a casa de vicuñas, había harto suri, mi tío se anima a agarrar de la suri, ha ido, hay pampas, había encontrado, mi otro amigo había encontrado cuatro, se le había hecho morir, pero siete han vivido. Aquí en mi casa trae, hemos criado, abajo le va a comer, le va a comer, poco a poco se ha ido acostumbrando, era, de ahí comía nomás de ahí, unito no se quería escapar de ahí, empezaba a agarrar al agua, se entró casi, era, de ahí poco a poco ha ido creciendo, creciendo en cancha, de ahí hemos hecho crecer, poco a poco crecí, crecí, nomás de ahí, bueno, empezaba a jugar después. Dice que se muere, ¿por qué no se ha muerto de vos tus suris? Otro dice que cuando le había hecho morir, su amigo de mi tío, nadie dice que el agua nomás le daba, es que los suris comen pasto, no comen el agua, en un lugar calentito, se han hecho calentos de mi vida, de ahí casi ha muerto en la tarde, casi ha querido morir en la mañana, en la tarde, hasta por temblar, de ahí se ha querido morir en la mañana, de ahí estaba, de ahí hemos ido a pastar a Ipampa, de poco a poco se vivió, de ahí, estaba bien nomás ahí, de ahí, no, no se ha muerto de nosotros, de ahí, no se ha muerto de nosotros, cómo, cómo le hemos hecho vivir, pero le hemos hecho vivir después. ¿Vos le cuidas bien? Sí. ¿Cómo le cuidas? Pastión de Ipampa, no hay que dejar ir a ningún lado, donde la gente nomás está, nomás se cuida, todo se cuida. ¿Se ha acostumbrado a la gente? Sí, cuando escucha gente o ve gente, persigues, está solito. Sí, ahorita de allá te vas a parar, el sur están aquí solito, no hay ninguna gente, sigues jugando, van a seguir hasta esa gente que está ahí, van jugando. ¿Dónde duerme, pues? En mi casa duerme, en una cocina, en ahí duerme. Más antes duerme, más allá duerme, de ahí en poco ha crecido, ya no han entrado, de ahí en mi cocina, hemos hecho dormir después. ¿A qué hora salen a... a pastear? Temprano, nomás ya salen, salen unos adictos, esperes, les ya les sacaste y aquí le vayan nomás a pastear ahí, ahí vamos, es. ¿Hasta qué hora pastear? Hasta la tarde, hasta la tarde sí pastear. ¿A qué hora le guardan? Tardecito nomás, antes que entre el sol, tenemos que, si no, si se va a entrar el sol, se puede escapar, se quiere ir a la pompa nomás, cuando se... ya el sol está perdido en ahí, se quiere ir a la pompa nomás. ¿Solitos le dejan o le van, le cuidan todo el tiempo a ustedes o se quedan solitos pasteando? Le cuidamos, uno va, a veces yo voy, a veces mi hermanita, a veces aquí nomás le metemos, pero come, le sacamos también afuera a comer, está nomás ahí afuera, vamos a ver un ratito, si está ahí, va, le dejamos, si está ahí, no está ahí, en cerros por ahí, a veces se va, persiguiendo gente. ¿Con quién está acostumbrado más tus animalitos? Conmigo está acostumbrado. ¿Desde guaguitas? Sí. Conmigo nomás, yo lo día más antes, cuando eran chiquitos, yo les pasteaba ahí todos los días, y ahí se han ido acostumbrando, era conmigo, se han acostumbrado conmigo, nomás están, y con mis hermanitos, a mis hermanitos le quieren ganar, a mí no me gana. ¿Te conocen bien? Sí, me conocen bien. ¿Cómo te hacen caso? ¿Cómo les llamas? Silbando, se llama y vienen nomás, cuando les silba suerte, diciendo, vienen nomás, corriendo, vienen, o si no, caminando, vienen. Si sale, le silbas, vienen nomás, también casi. A otra gente casi no le escucha, a veces cuando silba. A mí nomás casi me escuchan. ¿Tienes un nombre? ¿Les has puesto nombre o todavía? Todavía no le he puesto, no le he puesto nombre a toditos. ¿Y se escuchan de su nombre o todavía? No, un poquito, se escuchan a veces. Es para que les conozcas vos, ¿eh? ¿Cuántos meses tienen? Cinco, así debe tener. Mucho tiempo ya he estado. Así debe tener cuatro, ¿no? Por ahí cinco o cuatro, sí. Cinco o cuatro, desde chiquitita me traía. ¿Vos les quieres mucho? Sí. ¿Harto? Sí. Por eso les cuidas bien, ¿no? Sí. ¿Y hasta qué tamaño van a crecer? ¿Más grandes o ahí nomás se van a quedar? No, más grandes van a crecer. Tal vez vamos a empollar, estaba diciendo mi papá. Tal vez vamos a hacer empollar y cuando se den, van a empollar sus huevos. De ahí sus padres suscriptos no vamos a hacer crecer también. Tal vez se van a morir y le vamos a matar, tal vez. Así dice mi papá. ¿Cuando ya haya crítas? Sí. Cuando ya estén grandes, como ellos han estado grandes. Así tal vez le vamos a matar. Ajá. Suscriptos ya te van a empollar así y se va a ir creciendo. Ah, ya. Van a hacer crecer más. Sí. ¿Qué les llamas vos? Suris o pollos, ¿qué les llamas? Suris. Suris. Sí. ¿Y aquí hay machos, hembras o no hay? Hay, dice que los más chiquititos son hembras y los más grandes son machos. Hay, hay hembras como cada vez. Con el último y este más. Cuatro machos, las que son. Ajá. Se enojan, cuando se enojan, a veces deben, esos son machos. Los que no, a veces las enojan, no se enojan tanto. Se van detrás de los machos, pero así van caminando. Cuando ven perro y quieren pegar, parece al perro. La anterior de mi abuela, su perro la quería pegar el sur de ahí. Ya, 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 ya no, ya, ya no había querido pegar. Sí, la quería pegar, la he hecho, la he hecho, este, con el elevado, casi la había querido pegar. Loranza había ido su perro. Sí, la había querido pisar, dice. La he hecho será, era el más grande. Ajá. La había querido, de mi hermanita había visto, dice. La había querido comer, va a ser su perro. Cuando ve perros se enojan, se juntan toditos, cuando ve palomas o pájaros se juntan toditos, se reúnen, ahí se paran, vean, vean, hasta que se pierde algo, lo que estaba volando en el cielo, ahí se separan y lo vuelven a comer también. ¿Pastito nomás come? Sí, pasta nomás come, no como nada más. Pasta nomás come. ¿Y bailan tus surís o no bailan? Bailan, en las mañanas bailan, sino en las tardes bailan. Cualquier rato bailan, uno empieza a jugar, otro empieza, otro toditos, después juegan. ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes vos, mami? ¿Yo? Sí. Doce. Doce años. No cumplí doce este año. ¿Qué te llamas? Doris Natalia Cayo Córdoba. Córdoba. Sí. ¿De dónde eres vos? De Opoco. ¿A quién Opoco has nacido? No, en Simulacena, siempre de aquí se llama. ¿Dónde estás estudiando? En aquí. ¿En qué curso estás? En sexto. Sexto curso. ¿Tu hermanito, qué se llama, el que estaba con vos? El Miguel, el otro, Olga, y lo que estaba ahorita con Jesús, se llama, es mi tío ese. ¿Tus papás, qué se llama? Mi papá se llama Paul Miticayo Córdoba. Mi mamá se llama Doris, no, Doris Isidora Córdoba Camata. Gracias por ver el video.